Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este balancín, que son dos piezas en una, balancín y hamaca. El balancín es musical y la hamaca sería quitarla de la estructura y ponerla en el suelo y del movimiento del bebé se movería. Bueno, hay que fijaros que en la parte de la derecha hay un enchufe y un mando a distancia. Todo funciona, voy a ponerlo en marcha. Vale, primero que todo, aquí hay también pilas, lo ponemos en movimiento en ambos lados y fijaros. Voy a apagar eso y voy a poner ahora lo que sería la luz con el mando a distancia. Bien, fijaros que lo he conectado a la luz y mirad, si le doy más potencia, pues él se va. Un poquito de velocidad, bueno, ahora aquí, musiquita, sonidos. Sonidos. Más voz, menos voz. Vale, voy ahora a coger el mando a distancia. El mando a distancia. Quiero pararlo, aprieto el botón, parado. Lo vuelvo a encender. Y le voy dando las marchas. Al uno, pues al dos. Sube, como veis. Esperad, pongo el tres, sube al tres. Cuatro y cinco. Es que todo con una mano no puedo. Le doy voz. Ruiditos. Ah, tiempo. Eso es gradual 15 segundos o 60. Y del mismo modo, más voz o menos voz. Vale. Cambio de melodía. Vale, pues entonces ahora, apago. Fijaros. Me enciendo. Subo velocidad. Tres. Cuatro. Y cinco. Y... Música. Y ahora, animalitos. Pues vale, chicos. Como veis, funciona. Apago. Apago. Pues ya está todo, chicos. Espero que os guste. abtes. Seguí subo. Seguí subo. Gracias por ver el video.